Nos encontramos en el Jardín de los Niños Héroes, aquí en el centro de Zacatecas, en donde nos dicen que esta zona del parque, de este jardín, está bastante descuidada, está seca y con bastante basura. Vamos a ver y escuchar el siguiente reporte. Sí, mi opinión es que sí, sí, la verdad es que sí requiere un poco de mantenimiento, sí está descuidado. La verdad es que sí era de que le pusieran un poco más de atención. Sí vale la pena que estuviera un poco mejor, en mejores condiciones. Que tengamos un poquito más de conciencia y seamos un poco más cuidadosos con ese aspecto, porque realmente esto nos afecta a todos, el descuido de tirar basura, de no tener limpio, pues cuidar es para nosotros mismos, la verdad es que sí deberíamos de ser más conscientes, de ser más conscientes con el medio ambiente, con nuestra ciudad, nuestros parques, otra cosa sería si fuéramos más cuidadosos todos, para que vengan, sí, que vengan las autoridades a ver eso y a que tengan mejor control de todo esto. Esta es la denuncia ciudadana desde el Jardín de los Niños Héroes aquí en Zacatecas. Con imágenes de Miguel Correa, recuerda el teléfono en el estudio, 688-1546, ahí estamos recibiendo todas sus denuncias ciudadanas. Continuamos con más, volvemos al foro. ¡Gracias!